Conviviendo Conviviendo No lo tengo? Pero está muy padre Te digo yo ¿Eso me te sientes al estar del rato? ¿Crees que ha sido fácil para llegar? Para mí es un favor No para nada Pero no me he considerado anuncio, una parrilía En serio, en su cabrón Hace 3 años Y desde ahí pues Y estamos sintiendo Que ahora mismo en el libro Pero me siento muy afortunada de estar aquí y de estar en México pues absolutamente sin preocuparme las cosas que me hicieron como película, serie o teatro, pero bueno, estoy muy feliz. Estamos trabajando en un tema padrísimo, padrísimo. Es una experiencia diferente, es una película constante. Es un gran filmando y en todas las escenas me siento muy bien con él. También con Angela Robinson, me encanta trabajar con ella, la adoro. Es divertida, es muy profesional, es muy humana, me encanta trabajar con ella, la adoro. ¿Y tú crees en los ojos? Sí, no puedo generalizar, pero sí creo en los ojos.